hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión nada más y nada menos pues aquí estamos para enseñarle a cómo grabar desde cantasia grabar su pantalla y disculpen a mi hermano que tiene el cobit ya saben entonces cómo grabar su pantalla y además de estar grabando el audio del micrófono también grabar el audio del sistema o de la computadora el audio interno o sea el que reproduce ella nos no el audio exterior entonces lo que tenemos que hacer es al momento de abrir nuestro grabador de pantalla lo voy a hacer desde el principio por si acaso alguien no sabe abrir pues el grabador de cantasia simplemente se van a su buscador se sabe que ya tienen a cantasia instalado y buscan esto que en lugar de abrir cantasia studio 8 abren cantasia recorder 8 que cuando instalamos el programa de cantasia studio 8 también se nos instala este complemento este grabador de pantalla damos clic ahí y entonces una vez tengo esto que apareció era zoom no se preocupen eso no va a aparecer una vez que damos clic ahí se nos va a aparecer este cuadro y es en este cuadro aquí donde está el micrófono donde nos vamos a dirigir como pueden ver estoy hablando y automáticamente estoy hablando y automáticamente estoy hablando el micrófono me está oyendo bien como como hace cuando hablo pero aquí es que le vamos a dar y como pueden ver aquí dice record 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 system audio o sea que grabar el audio del sistema que es el audio que es del computador damos clic ahí y ya automáticamente una vez le demos a grabar se va a grabar el audio interno de la pc eso por si están jugando un juego se ponen auriculares o cualquier cosa o por si quieren grabar grabar como en este caso yo inicié una clase aquí en zoom y la voy a grabar y quiero grabar no el audio del micrófono porque se escucharía un poco el ruido que hacen aquí en la casa y el ruido además de que como saben lo alto parlantes o la bocina suena un poco rara y al grabar ese audio no se escucha también como si lo grabamos con el sistema entonces este es el caso pero si solamente quieren grabar el audio o sea no quieren grabar el audio del sistema o sea el audio interno y que no se escucha el micrófono pues simplemente deshabilitan el micrófono bueno eso sería dándole aquí a do not record el micrófono eso es no grabar el audio del micrófono entonces le damos ahí bueno no es antiguo y como pueden ver ya el micrófono dejó de captar mi voz no sube lo que es la barra de colores eso es porque solamente está activado el grabar ahora el sistema de audio si lo desactivo como pueden ver me dice que no estoy grabando nada o sea ni el sistema de audio ni nada por el estilo y bueno ahí estaría grabando solamente el audio interno de la computadora pero si quiero grabar con el audio interno la computadora y además con el micrófono también pues le doy aquí encima y como pueden ver está captando mi micrófono y también grabará el audio interno de la computadora bueno eso ha sido todo chicos espero que les haya gustado el vídeo y recuerden que pueden suscribirse activar las notificaciones dejar su like y comentar qué tal le ha parecido el vídeo no grabé esto con el grabador de la computadora porque obviamente estoy utilizando el mismo grabador para hacer el tutorial entonces sería contraproducente que lo hiciera y además no me permitiría esa opción bueno eso ha sido todo lo voy a decir nuevamente así que adiós ya saben guardar el audio y todo eso simplemente lo hago porque personas que lo van a hacer desde el principio sé que en cada tutorial aparecen y pues así se guardaría simplemente y automáticamente a mí se me guarda en el escritorio y pues se abre cantasia para ahí mismo editar bueno y así más preámbulo ahora sí que me despido me he despedido como 20 veces